Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy muy contenta porque vengo a presentaros una primicia. La primicia es este juguetito que tengo aquí al lado, que es un nuevo equipo de láser. Es un láser CO2 de última tecnología. La ventaja que tiene o la diferencia que tiene con otros tipos de láseres CO2 es que tiene estas dos pestañitas que emiten, además de láser CO2, radiofrecuencia, con lo cual se puede hacer tratamientos combinados. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues bueno, básicamente podemos hacer tratamientos, que es lo que más hacemos, que son arruguitas del contorno del ojo, arruguitas peribucales, ya sabéis, las típicas del código de barras, pero lo más interesante también de este tipo de láseres es que aparte de hacer este tipo de tratamientos con una recuperación más rápida y con menos inflamación, nos va a permitir hacer tratamientos de rejuvenecimiento facial relativamente con una recuperación rápida. Digamos, en 3-4 días vemos la piel ya en unas condiciones muy buenas. Cuando combinamos las dos tecnologías estas que os explico, que son tanto el láser CO2 como la radiofrecuencia, conseguimos más retracción del tejido y conseguimos mejorar también la flacidez de la piel. Pues ya sabéis que el láser, aunque podamos profundizar con él, no es demasiado profundo y en cambio la radiofrecuencia nos puede profundizar un poquito más. Con lo cual, al final estamos complementando dos tratamientos, que ya sabéis, por ejemplo, yo soy muy fan de la radiofrecuencia, siempre os lo he dicho, pero que claro, para ciertas zonas y para ciertas cosas, pues combinado con el láser, pues nos va a dar todavía unos resultados mejores en una sola sesión. Y bueno, la pregunta del millón es, bueno, y después de haber hecho el tratamiento, ¿ahora qué ocurre? Pues bueno, lo normal es que la piel se queda roja, esta rojez, pues en función de la potencia que yo le quiera dar al láser, en función de la piel de cada uno y de lo que queramos cada uno, pues contad que puede durar entre 3 y 5 días, luego esa piel se pela, con lo cual aparece piel nueva y lo que es muy importante cuando hacemos cualquier tipo de tratamientos de estos es la protección solar. Entonces, cuando hacemos un tratamiento de este tipo, siempre hay que poner una cosmética muy específica, que esta os la explico yo cuando estamos haciendo el tratamiento, porque también cada persona necesita alguna cosa quizá un poco distinta. Y, ¿qué es lo que no podéis hacer? Hombre, pues ni sauna ni piscina, lógicamente, porque si tenemos a la piel dañada, si hacéis deporte muy intenso, pues hombre, como que tampoco, es decir, podéis hacer algo de deporte, pero con calma y tranquilidad. Sí que es cierto que en ciertos tratamientos que pueden enrojecer más, como puede ser el contorno del ojo, por ejemplo, o cuando hacemos la cara completa, pues bueno, a lo mejor intentar hacerlos cuando tengamos 2 o 3 días más o menos libres, es decir, estos tratamientos los suelo hacer mucho en viernes, pues entonces, bueno, pues os podéis pasar el fin de semana tranquilamente recuperándoos de vuestro láser y el lunes, aunque no estemos perfectos, estamos en unas condiciones ya mucho más normales para poder o bien ir a trabajar o hacer lo que tengamos que hacer. Pero ya os digo que en realidad la recuperación va un poco en función de la potencia que nosotros queramos darle al láser, del resultado que estemos esperando para ese láser y que puede ser, pues cortito, pues de entre 3-4 días, o si ya queremos hacer una sesión aquello mucho más intensa, pues puede llegar a ser una semana. Gracias.